Yo sé que tú eres el puto amo Yo sé que tú te llevas la palma con los ojos cerrados Estás en racha, estás enchufado Yo sé que tú, que tú, que tú eres el puto amo Cuando sopla el viento, te viene de popa Y todo te sale a pedir revocas Cuando ellos llegan, tú ya te has ido Te tomaste un café, te tomaste un cigarrillo Te lo digo en serio, aquí vuelo a dinero ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!